Al cierre de esta edición, la menor roteña Nora Bellido, desaparecida en la mañana de ayer, podría encontrarse en estos momentos en Jerez de la Frontera. Así se lo ha confirmado a Ondaluz Costa, la madre de la joven de 15 años, Delia Boza, quien ha recibido en esta mañana una llamada confirmando la presencia de la menor en la zona del Arenal de Jerez. Según ha explicado este medio, la madre de Nora, la joven roteña ha sido vista en la mañana de hoy por dos taberneros en la citada zona jerezana, en compañía de una pareja de procedencia extranjera. Asimismo, un antiguo profesor del Instituto Astaro de Rota también ha telefoneado a Delia Boza para advertirle que en la tarde de ayer la menor paseaba por la también jerezana calle Lepando junto a un joven. Nora Bellido, de 15 años de edad, fue vista por última vez cuando salía de su casa en la mañana de ayer en dirección al Instituto Castillo de Luna de Rota, donde estudia. La joven vestía sudadera color burdeos y pantalón de chándal y abrigos negros, y llevaba también una mochila de color negro. Solo se sabe que no llegó a asistir a clases. Según fuentes del entorno familiar, no es la primera vez que la joven se ausenta del Instituto en horario lectivo. En esta ocasión, según la misma fuente, esta ausencia puede deberse a una discusión familiar. Efectivos de la Policía Nacional continúan trabajando en su localización tras activarse en la tarde de ayer, sin esperar a las 24 horas de rigor, el protocolo de búsqueda de la menor. Tanto Policía Nacional como Policía Local, que colabora en la investigación, continúan apelando a la colaboración ciudadana y ruegan a toda aquella persona que pudiera saber algo del paladero de la joven, que se ponga en contacto de inmediato con la jefatura de la Policía Local o la Comisaría de la Policía Nacional. Un llamamiento al que se une la madre de Nora, Delia Boza, quien se encuentra extremadamente preocupada y agradece toda ayuda para localizar a su hija. Gracias por ver el video.